El irrespeto al emblemático lugar y la dilapación de recursos son algunas de las críticas lanzadas por los municipios de Santo Domingo Oeste contra el Cabildo. No me parece bien, de verdad que no. Esta mañana yo salía de mi casa y cuando me encontré con eso, que iba hacia mi trabajo, no lo vi muy mal. Es una aberración a la patria, poner un símbolo del imperio francés frente a un hogar sagrado de la patria, como es la Plaza de la Bandera. Debería el síndico, el alcalde Francisco Peña, ocuparse de los barrios de Santo Domingo Oeste que están arrabalizados, que están destruidos, que no tiene quien los socorra. De su lado, el alcalde defiende el objetivo de la colocación de la estructura, al igual que otros ciudadanos que transitan por el lugar. Eso es adornar el municipio, alegría, entusiasmo. Aquí hay funeraria, aquí hay funeraria de más. Y hay cuatro cementerios. Y la calle que faltan, nosotros la estamos iniciando. Me parece bien, me parece bien para la Navidad, porque uno se puede tirar muchas fotos y está bien bonito el diseño que tiene esa torre. La obra es bonita, es bonita. El lugar es lo que no está apropiado. La réplica de la torre Eiffel hecha con hierro galvanizado, ubicada entre la avenida 27 de Febrero y Luperón, que mañana será terminada de iluminar, atrae la mirada de conductores y transeúntes en la zona. Janet Fernández, Noticias Telemicro.